Tercera vez que hablo de Invencible, así que seré rápido. El cómic es la polla, la serie es la polla, y si no sabéis de qué os hablo, tenéis en la descripción enlaces a vídeos que le dediqué anteriormente para que vayáis y os convenzan de verla, porque ambas versiones son geniales de narices. Este vídeo contiene spoilers de la serie de Amazon, lo que equivale más o menos a los primeros 20 capítulos del cómic, pues, aunque el arco de Omni-Man son los primeros 12-13 capítulos, aquí decidieron ir metiendo eventos de los siguientes arcos para alargar un poco más. Entonces, no estoy al 300% en tu favor, porque creo que en el proceso han estirado demasiado el chicle de Nolan, hasta el punto de que mucha gente se ha quedado con la cantina de ¡Es otra serie sobre Superman malo! en lugar de, ¡Oh! Una serie que construye el equivalente a una narrativa gigante del universo DC durante varios años, pero entiendo que a raíz del primer episodio no sepas del palo que irán futuras temporadas y que por promoción y la proximidad a The Voice te quedes más con esa idea. Al final del día, desde Amazon lo hicieron porque la idea de Superman malo vende y dado que han anunciado ya una segunda y tercera temporadas, pues, oye, tampoco me voy a quejar. Además, el título de este vídeo es mejor que el original y es que realmente creo que lo es. Invencible es magnífico, pero sus primeras grapas son con diferencia de lo que peor envejeció y sumado a su teledibujo asumo que allí es donde la mayoría de la gente abandona la serie. Tanto Amazon como Kirkman han aprovechado la oportunidad para corregirlo y desarrollar mucho más personajes que serán importantes en el futuro como Debbie, que en el cómic durante esos primeros números es un poco madre genérica para escenas de Slides of Life y aquí con todo lo de la investigación, Darklood, pues ha dado mucho más juego. Y de hecho, ahora mismo, solo tengo cuatro quejas y son la animación, Onimán siendo un poco demasiado nazi, J.K. Simmons como actor de doblaje y Amber. La primera es la que más le perdonó porque, vale, animación que puedo imitar yo en Vegas, pero siempre que toca acción tocha, cumple sobradamente en lo visual y sobre todo en lo creativo de las coreografías. Así que, cosas de la vida. La segunda me da más rabia porque creo que se pierde mucho haciendo que Nolan esté tan pasado de rostra desde casi el minuto uno y por más que gane en tensión, lo perdemos en humanidad y empatía. Porque incluso las escenas que se recuperan del cómic como Nolan y Mark entrenando pasan de momento súper corazón calentito, padre e hijo a... Joder, Nolan tiene una piel renal atascada en la polla desde hace tres días y está esperando a que alguien le vea mal para soltarle un guantazo en respuesta. Vale. Una interpretación diferente del personaje y lo han hecho así para remarcar mucho más el arco que tendrá en el futuro, pero al final del día ha hecho de menos escenas tan estúpidas como éstas. Me sorprende sobre todo porque la serie es muy consciente de que Invencible se baña en los tropos del cómic heroico y los lleva como bandera con orgullo. Y disfruta de estos pequeños momentos de tontería como Ostras, cómo se lavaba el uniforme que no quiero volver a encogerlo. O Hijo, intento decirte que en realidad somos super sañans que estamos aquí para conquistar y me has dado el plantón en medio de la cocina por la noche. Pero con la trama de un imán parece que Cironi ha tope a Ochungo y Edgy y bueno, no estoy al tope con ello. El tercero es que no me convence nada a JK como actor de doblaje. Aquí me refiero, es como si su Nolan siempre estuviera en off, como hablando desde la habitación de al lado muy bajito y sin energía. No he oído a nadie quejarse, así que parece que es interpretación mía, pero vamos, en varios momentos me he llegado a plantear verla en español para no tener que escucharlo porque me desconecta, es como que a lo mejor hay una escena muy dramática y JK lo hace Mark. Es muy importante, no sé, paranoia mía a lo mejor. Y sobre Amber. No, no es que antes fuera blanca y yo era negra, me da igual. Y lo mismo para Mark Asiático, William Game y demás. Lo que me mosquea fue el momento, ya sé que eres invencible, pero has sido un capullo, así que que te den. No sé, sobre todo teniendo en cuenta cómo es esta escena en el original, pero me quedó sensación de drama rápido para generar tensión y que vuelva en el futuro, pero yo qué sé. Todo el resto del personaje me ha parecido muchísimo mejor llevado aquí que en el cómic y al final del día pues es una crítica menor en una serie cojonuda. Y sobre el capítulo final, todavía no lo he visto porque hoy trabajo y decidí escribir, locutar y editar esto antes de que saliera para poder verlo, añadir una conclusión final rápida y subirlo a tiempo para aprovechar el tirón del poderoso y grandioso algoritmo de YouTube, lo cual también explica que haya utilizado prácticamente los mismos clips que en el último vídeo, pero se sube así o no se sube, así que voy a verlo y os digo. Mis apuestas para las próximas temporadas sin spoilers. La segunda llegará hasta Oliver y Armstrong y la tercera abrirá con Anissa y cerrará con Conquest que va a ser la pollísima y esto soy yo poniendo todo lo que deseo en un saco pero ojalá, ojalá. Si no queréis esperar que salgan las siguientes temporadas que sepáis que CC está editando ahora de principio invencible en 12 tomos de tapa dura. El primero son 320 páginas y cuesta 33 euros pero no lo he visto en físico todavía así que no os puedo decir mucho más. La serie adaptó a los primeros 20 números pero cosas como lo de Robot clonando a Rex son bastante posteriores y hay los suficientes cambios en lo adaptado como para que os cunda cogerla desde el principio y entender bien pues todo lo que hay en un lado y todo lo que hay en el otro y no andar ostras, pero esto no pasaba ostras, pero por qué sin más. Y me tengo que ir a trabajar y cuanto más largo sea esto a peor así que muchísimas gracias a John Wolfman, Nacho, Raquel Ari y Carrazán por apoyarme en Patreon podéis ir allí a darme amor y recibir vídeos meses antes de que salgan en abierto como la totalidad de resumiendo Tales, Get Strolled o reseñas exclusivas y podéis seguirme en Twitter arroba su detail y suscribíos like, suscribíos comentad, asag compartid con otra gente la serie mola muchísimo y odios y mío llego tarde. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!